Después dice que al clasificar la población en 4 grupos de igual tamaño, ¿cuándo clasificó grupos de igual tamaño? O sea, son grupos de 25-25, ¿no? 25%, 25-25, ahí está clasificado en 4 grupos de igual tamaño, porque está con reproductivo porcentaje. Eso tiene que medir con los cuartiles. Y ahora lo mismo si vamos a usar un cruceto cuartil o no, sería que yo mediré 4 grupos de 25, o sea, por acá 25% acá eso, ¿cierto? Entonces acá un 25%, otro 25, otro 25, y acá 25%. Eso significa dividirlo en 4 grupos de igual tamaño. ¿Estamos bien o no? Sí, ya. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar los respectivos valores, ¿sí? Para poder dividirlos, ¿sí? Que tendría que yo, ¿se acuerdan? Lo que hacemos nosotros en el, de esto que está acá, que es real, lo pasamos a lo ideal, ¿no? Se lo tomamos con el valor de Z. Por lo tanto, si yo estoy aquí en Z, también me puedo pasar a lo real, ¿sí? ¿Esto? ¿Cierto? Si. ¿Entonces? ¿Es una? ¿Eatrófera? La U. No hay un problema No la otra mental Si, la primera es que eso ¿Queso? Es normal Normal miuvo o si Por eso tu llamas de mal Entonces lo que tengo que hacer yo es encontrar valores asociados a los porcentajes Pero para pasar a real Tiene que cumplir las tres funciones que... No, paso uno, tengo los valores Si el tí te dan X Si el tí te dan X Puedes calcular Z Si te dan Z puedes calcular X Una emoción La pregunta es más fácil Si yo tengo aquí el 50% ¿Si? 50% ¿Cuál sería este valor? 25 ¿Estamos bien, no? ¿Ok? Me lo dale bien Promete 25 ¿Estamos bien, no? Que sería Q2 Q2 sería 25 Y me lo responde a 50% Lo que significa que el 50% Está bajo 25 O el 50% Está sobre 25 ¿Si? Lo que voy a hacer acá Es calcular Este valor Que me abarca el 35% Aunque la tabla me entrega Sobre 50 ¿No? No me entrega la tabla Bajo 50 Si se dan cuenta Ningún valor es Bajo 50 Porque bajo 50 Es negativo Y sobre 50 Es Positivo ¿Si? Por lo tanto Este 25% Que está acá Está asociado A todo eso ¿No? ¿Qué sería el 75%? Busquemos En la tabla El valor más aproximado A 75% No va a estar exacto Al ser imposible Si no Interpolación No vamos a interpolar ¿Si? Después de interpolar Se gusta Pero no va a ser necesario ¿Qué valor más aproximado? Está del 0,7 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 74,8,6 74,8,6 No 75 Tenemos el 74 86 ¿No? Si ¿Si? ¿Qué valor sería ese? Sería 0,6 0,0,7 0,6 0,6 0,6 Ah, el 0,6 Este Z que está acá Es 0,67 ¿Si? ¿Y ahí pasó De lo ideal? Correcto Entonces yo aquí tengo Conozco Z ¿Si? Que dale 0,67 Igual Esto que es lo que Andamos buscando ¿No? Si Menos conozco El promedio 25 25 Y con el sumo De frente al altar Es 10 ¿Usted lo que hemos cruzado? Esto sería 6,7 ¿No es cierto? Igual a X Menos 25 Por lo tanto El valor de X Es igual a 6,7 Más 25 ¿No? O sea X es igual a 31,7 O sea Tenemos acá 25 Y por acá Tenemos el 31,7 Aquí está Un 25 por siempre Y el 3 por otro 25 por siempre ¿Si? Tengo que buscar El otro valor ¿Cuál sería El otro valor? Ok El valor de X ¿Cuál sería El otro valor de X? ¿Cuál sería No 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 ¿Y cuál sería? No Pero es más fácil 25 menos 6,7 ¿No? Correcto Pero aunque sería aquí Este sería Menos 0,67 Que es lo mismo ¿Si? ¿Si? Aunque es simétrico Si sobre 0,67 Está 25 Bajo de menos 0,67 También está el 25 Que sería Lo que vamos a reemplazar Y ya va a lo normal ¿Si? Y ahí lo tenemos Entonces Esto sería Menos 0,67 Igual a X Menos 25 Vartido en 10 Esto sería 6,7 Negativo Igual a este Menos 25 Por lo tanto Esto sería Menos 6,7 Más 25 Igual a X Y ese valor Sería El otro valor Que lo tenemos aquí 18,3 18,3 ¿Quién está diciendo eso? Que el 25% ¿Ahí era la bruja? ¿No era la bruja? Sí ¿Si? Son mujeres O sea Le está diciendo que El 25% De esas mujeres Tienen menos de 18,3 ¿Si? El 50% Tiene 25 El 75% A lo más 39,7 Y El 100% De la sangre ¿Si? Ahí lo dividimos Entonces En 4 Grupos Iguales ¿Ya? Y voy a devolver A la expresión 11 Que está ahí Que el 25% El 25% ¿Ya? Ahí lo dividimos Sí